El anillo verde para mí ha sido un gran cambio porque ha supuesto traer la naturaleza muy cerca de la ciudad, estar rodeando la ciudad y con ella pues podemos ir desde nuestra casa a un lugar natural donde poder disfrutar de las aves, de un montón de fauna y de flora y en el cual bueno pues disfrutar de un espacio natural muy cerquita de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Mis deseos para el futuro es que siga creciendo, que cada vez sea más natural y que de alguna forma también invada la ciudad, o sea que el anillo verde no se quede simplemente en algo que la rodea sino que tanto la ciudad salga el anillo verde y el anillo verde entre en la ciudad.